El día de mañana celebramos el 25 aniversario de seguridad comunitaria. Dicha celebración se va a llevar a cabo en el Cantón de Buenos Aires. Va a iniciar la actividad, el desfile, al costado norte del parque, diagonal al Banco Nacional. Será este viernes 19 de mayo desde las 8 de la mañana y que tiene como objetivo fortalecer el trabajo que vienen realizando las autoridades en conjunto con la municipalidad, instituciones públicas, comunidades y comercios organizados en la prevención del delito y la violencia. En la actividad van a participar varias instituciones de la comunidad, bueno la municipalidad, bomberos, policía de tránsito, Cruz Roja y algunos muchachos o niños de las escuelas, diferentes escuelas de la comunidad que se van a ser presentes en representación al Ministerio de Educación. El recorrido va a ser un poco corto, digamos un kilómetro, 200 metros aproximadamente en la zona, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que van a desfilar. Posteriormente se vuelve a regresar a Diagonal, al costado norte del Banco Nacional y posteriormente se ingresa para el acto protocolario al kiosco, el parque central, donde van a exponer representación de las diferentes instituciones que están invitadas para el lugar. El trabajo de la seguridad comunitaria juega un papel muy importante y se convierte en una gran herramienta preventiva. Ha sido muy importante porque bien sabemos que la seguridad comunitaria lo que hace es prevalecer en las comunidades y lo que genera es un bienestar común de las comunidades, donde también se rescatan los valores de las personas que viven en sus comunidades, se ve el sentido de pertenencia de ellos. Ellos, una vez que han recibido las capacitaciones, tienen el poder de tomar decisiones, buenas decisiones, con los principios de seguridad que nosotros les damos a nivel institucional. La actividad arranca a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 12 de mediodía.